RBI Extremo. Se acabaron los secretos. Un terrible episodio ha estremecido nuestro país. Ayer por la tarde viajaron personas de TVN, de la Fundación Levantando Chile y además de la FAT, para ayudar en el archipiélago Juan Fernández a todas aquellas personas que habían sido estremecidas por el terremoto. Sin embargo, el problema fue que el avión nunca pudo aterrizar y cayó en el mar. Hasta ahora, por lo que han dicho las autoridades, están todos desaparecidos y por lo más probable muertos. Estamos afuera del servicio médico legal, donde solamente han llegado cuatro muertos, entre ellos periodistas de TVN. Nos encontramos a las afueras de TVN luego de saber que el animador Felipe Camiruaga, el periodista Roberto Bruss y otras 19 personas fallecieron llegando al archipiélago Juan Fernández, justo cuando iban a documentar sobre el terremoto que había vivido esta isla el año 2010. Desde nuestra tribuna, RBI.cl, les da un gran abrazo y los mejores deseos a todas las familias que están sufriendo. Y al halcón, que vuele muy alto. Cuéntenos, ¿por qué está aquí y viene a acompañar? ¿Tenía mucho a Felipe Camiruaga? Mucho, mucho, como doña de casa, él lo va a acompañar todas las mañanas. Un hombre tan bueno. Estoy, terminamente, no puedo seguir hablando. Estoy triste, triste. ¿Cuál es el mejor recuerdo que se lleva a Felipe Camiruaga? Su sentido del humor, su inteligencia. Creo que es uno de los mejores animadores de la televisión chilena. Un hombre inteligente, que dio todo, dio mucho, ayudó a un hombre solidario. Un halcón que voló hacia un mundo mejor. Nos duele la partida. Aunque tú no creas, nos duele mucho. Y estoy de las 10 de la noche, de las noches hasta las 6 de la mañana para ver el programa. Y yo sé que él no está con nosotros. Yo sé que él está arriba. Y Dios, por algo, hace las cosas. Nos hizo reír en las mañanas. Mientras nosotros nos bañábamos, él se levantaba antes de nosotros. Y se la jugó con nosotros, para que nosotros estuviera muy bien para trabajar. Ahora no bajó de tarde. Pero le damos un homenaje. Esta bandera es su manera de dar el homenaje a todas las mañanas que lo hizo Felipe Camiruaga. Sí, un homenaje para él. Yo soy realista. Yo sé que es difícil. Porque la muerte despiadada, pues se llama muerte. Pero sabemos que puede que llegue a la eternidad. Y ahí nos podemos juntar y vamos a ser siempre amigos. Yo pienso que Dios es muy grande. Y Dios puede devolver los cuerpos. Y de la vez que su familia también descanse, su familia tenga conformidad. Y pueda dejarle unas flores al cementerio a Felipe, a todos los familiares, a todas las personas que fallecieron. Totalmente dolorido. Dolorido, dolorido de lo que pasó. Felipe, al parecer, era una persona que usted se llamó. Sí, sí, por eso le vengo a dejar esto. Con todo cariño y estoy tan triste como todo el mundo yo creo que está. Yo soy dirigente social de una causa que en 20 años no ha sido escuchada. En el programa que dirigía don Felipe Camiruaga, nuestro drama humano fue oído. Y por eso estoy en vigilia, me siento con un compromiso y una lealtad con ellos. Me aprovecharé de hacer aquí, prender las velitas que están apagadas. De alguna manera sentirme que estoy colaborando. Ahí ven como todas las personas han dejado mensajes esperando que este sea un nuevo milagro. Tal como el que sucedió el año pasado con los 33 mineros. Hay que tener fe. RBI extremo, se acabaron los secretos.